Yo quiero ser feliz el domingo. El domingo quiero ser feliz. Estoy dispuesto a ser infeliz mañana, jueves, el viernes y el sábado. Estoy dispuesto a ser miserablemente infeliz estos tres días. Si el domingo se me colma el sueño de que gane Capriles en Venezuela. Será mucho pedir eso. Será mucho pedir eso. Yo sueño con eso. Y esta madrugada, porque el programa se emite en Televen en Venezuela a medianoche, Enrique Capriles, que va subiendo en las encuestas y que es el retador, el desafiante, el que ha insurgido con apenas 40 años para poner a tambalear al dictador Chávez, enfermo de cáncer, 58 años, 14 años, mandando allí como un sátrapa tropical. Enrique fue al programa de Luis Chatén, gran personaje venezolano. Y fue una entrevista estupenda, porque Chatén es un humorista, es muy ocurrente. Y entonces Enrique Capriles tuvo que encontrar un registro camaleónico para ir a tono con la velocidad del programa. Y Chatén le preguntó, oye Enrique, esto de la campaña ha ido bien, ¿no? Ha ido mejor de lo que esperabas. Y esto es lo que contestó en la madrugada de hoy Enrique Capriles en Televen. ¿Te proyectaste en esta campaña para la presidencia, esto es tal como lo imaginaste? Oye, yo creo que a todos nos ha sorprendido. O sea, yo creo que empezamos una campaña que fue casa por casa. Bueno, pasamos primero unas primarias casa por casa, después pueblo por pueblo. Fui más de 300 pueblos. Creo de verdad que hemos recorrido el país como no se ha recorrido en muchos años. Dios lo bendiga, mucha suerte a Enrique el domingo, ¿no? Y Enrique contó que en ese recorrido incansable por Venezuela, porque es un atleta además, ¿eh, Enrique? Nunca ha perdido una elección, nunca. Ni a diputado, ni al alcalde de Baruta, ni a gobernador de Miranda. Está invicto. Y entonces contó que la gente le regala cosas. Esto ocurre, ¿eh? Yo he hecho algunas campañas electorales, nunca como candidato, como observador. Recuerdo el año 90 que Mario Vargas Llosa era candidato a la presidencia en Perú y la gente le regalaba animales, pájaros. Venía una señora con un pavo y le decía, Mario, presidente, y le dan el pavo. Y entonces uno recibe el pavo y no sabe qué hacer, el pavo aletea. Y entonces Enrique contó que le han regalado en esta campaña, por ejemplo, chivos y perros. ¿Qué hace el candidato con la mascota? ¿A quién se la administra y quién cuida luego de ese chucho? No sé. Preguntado, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado de todo un poquito, ¿no? Desde los obsequios me han regalado dos chivos, tres perros llevo. Que los guarde, que los cuide, porque a los animales hay que cuidarlos, hay que tenerles mucho cariño. Y Martín Llorens, que es un experto en estilo de vida. No, no hay nada más importante que eso, ¿no? Vivir la vida con estilo y con felicidad. En los agradecimientos de su libro menciona a sus animalitos. Y eso me gustó porque me enterneció. Porque yo no tengo esa bondad en mí, pero cuando la veo en otro, la admiro. Y Enrique Capriles contó anoche a Luis Chaten en Televen que, bueno, la campaña electoral en Venezuela ha estado salpicada de momentos muy conmovedores para él. Por ejemplo, un hombre que le regala a Enrique el llavero de su hijo muerto. Entregó como un llavero. Este es el llavero de mi hijo que murió. Que fue lo último que me entregó a mí. Y yo quiero que tú lo conserves. Yo le dije, mire, pero eso se lo dejó su hijo. Mi hijo y yo estaremos felices y tú lo tienes. Bueno, porque cada año mueren casi 20.000 personas, no de muerte natural, de muertes violentas. Como consecuencia de la creciente inseguridad que hay en la Venezuela de Chávez. Alguien tiene que traer un mensaje conciliador allí, ¿no? Y yo creo que el destino ha puesto esa tarea hercúlea en el camino de Enrique Capriles. Vamos a ver, vamos a ver. Como Chaten es muy divertido, le buscó la broma anoche, esta madrugada, a Enrique Capriles. Y Enrique contó, y esto pasa en una campaña, ¿no? Porque el candidato tiene que estar siempre en olor de multitud, rodeado de gente, de tumulto en tumulto. Y a veces hay tocamientos furtivos. Son expresiones desbordadas de afecto. Y Enrique contó que una señora mayor le tocó sus partes privadas. Demoradamente, además. No fue un roce, ¿eh? No, no, sino que ella se detuvo y se regocijó. No, ha habido algunas expresiones de cariño de todas las edades. Espera, 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 vamos a ver si no entendemos, vamos a ver si entendemos. Bueno, bueno, en una, en una, en una, en una, más que una, en una, en una, en una, yo te he visto caminando así como que, ¡hey! En una, bueno, fue, fue un hey. ¡Hay un camino! En una, fue en una, en una caminata, de repente yo siento que me meten en la mano, pero bueno, pero eso fue completo. Y yo, bueno, yo digo... Y tu interior por aquí, por la nuca, ¡wow! No, no llegó, no llegó. ¡Hay un camino! No llegó, pero el, lo, lo, digamos, lo gracioso que yo, bueno, yo me, me echan esa, metía mano. Y yo digo, bueno, pero, yo, yo digo, bueno, y, y llevaba rato metiéndome la mano. Entonces yo volteo, y en lo que volteo, era una señora, bueno, ya de unos años. Y yo volteo, y le digo, señora, y, pero, ¿pero cómo? Bueno, la señora, se, se puso toda roja ella, y, bueno, y, y corrió, no tuve la oportunidad de hablar con ella. Luego se ha podido averiguar haciendo pesquisas quién era la señora, y se ha confirmado que estaba de visita en Venezuela a Laura Bosso. A mí me ha pasado, bueno, yo, yo tuve, cojo, entretuve la idea, me, me sedujo la idea de ser candidato en Perú hace un par de años. Y fui a dos o tres mítines, y es verdad que la gente te toca, mucho, y muy rico. Y, y a mí también, ¿ah? Me tocaban y tal, y había una señora que me decía, eh, Jaime, Jaime, que te he tocado, y estás muy bien, eres aventajado, y tal. Y le digo, no, señora, es mi celular. Bueno, la cosa es que estuvo, ¿no?, en el programa de Luis Chatén en Televen, bien por Televen, ¿no?, porque Televen se arriesga un poco, ¿o no? Televen es un canal importante en Venezuela, y entonces, eh, lo mismo tiene los domingos a Rangel, haciendo un programa pro Chávez, que las medianoches a Chatén, haciendo un programa pro Capriles, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y entonces, eh, este es otro momento de la conversación que se emitió hoy, de madrugada, en Televen, entre Enrique Capriles y Luis Chatén. Debes tener los hombros ultra desarrollados, porque te he visto que siempre haces. Te tengo pillado el movimiento, el movimiento es este, Enrique. Creo que la quemada... El movimiento tuyo es este. Lo tengo mordido, lo tengo mordido. Es genial, ¿no?, Chatén. Lo tenían en el radar, es muy divertido. Y además ha sido muy valiente, ¿ah?, porque él ha dicho que va a votar por Capriles, y no ha ocultado su simpatía por Capriles, ¿no? Y Enrique dijo que a los 11 años él tenía muy claro que quería ser presidente de Venezuela. Para una persona que nació con esa misión, porque tú la tienes clara desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, desde que estabas en el Congreso, ya tú sabías que tenía... Desde que tengo 11 años. 11 años, me digas de tú. Yo cuando tenía 11 años, yo no sé ni qué quería que ser. Creo que astronauta. Bueno. 11 años, es que está enfocado, está enfocado este muchacho, ¿no? Y lo va a conseguir, tarde o temprano. Con suerte ahora, ¿eh?, el domingo. Con suerte. Y entonces el 10 de enero toma posesión y jura como presidente de Venezuela, y se acaba, ¿no?, esa pesadilla dantesca que ha sido la dictadura de Chávez. Con suerte ahora. Pero si pierde o si le escamotean el triunfo, el ganador moral de las elecciones va a ser igual a Enrique, y tarde o temprano este hombre va a ser presidente de Venezuela, eso está escrito en su destino. Yo a los 11 años también quería, tenía muy claro lo que yo quería hacer. Mi madre me estimulaba la vocación política, me decía, tú vas a ser presidente, Jaimín o Jimmy. Si no, puedes ser cardenal, elige. Y yo sea presidente, cardenal, y me dice, ¿pero tú qué quieres ser? Y yo decía, mamá, yo realmente lo que quiero ser es mujer. Y con los años he cultivado eso, realmente, lo he cultivado. Bueno, Enrique le dijo a Luis Chatén, Es mucho más divertido ser mujer que ser presidente, ¿o no? Claro, de todas maneras. Enrique le dijo a Chatén, mira, Luis, estoy hablando en serio, yo voy a ganar, tú vas a estar ahí en la Asamblea Nacional en enero cuando yo esté juramentando. Se lo tiene que creer, ¿verdad? Y Enrique se lo cree. Vamos a ver si ocurre. Un supuesto, ganas la presidencia este domingo. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Usted está invitado. Usted está... Está invitado. Yo quiero... Yo quiero que tú veas allá. Yo quiero que tú veas allá. Pero dame un segundo, mira. Tú veas allá y tú te... La próxima vez no le debe estar duro, ¿viste? Estoy bien. Los flacos tenemos... ¿Qué te pasa así que estás comiendo tú? Sí. Dime. Mucho, mucho, mucha... A ver. Después te digo. Mira, yo quiero que tú te imagines así en la Asamblea Nacional, te imagines la silla y donde está sentada Mari, ahí va, te has sentado tú. Muchas gracias. Esa va, esa va, esa es. Ojalá sea verdad todo eso, ¿no? Ojalá sea verdad todo eso. Que el 10 de enero Capri le jure como presidente de Venezuela y Chávez esté en La Habana. Que es donde le corresponde estar. Con Raúl y con Fidel, los tres con unos pañales largos, viendo la televisión y hablando como tres viejos cascarrabias, ¿no? ¿No sería bonito eso? Sería como este recedor, como el Chavo del Ocho, ¿no? Porque sí, porque son dictadores, son tiranuelos y entonces tienen que tener allí como una pequeña cofradía, un círculo de dictadores, decrépitos, otoñales, con problemas en el bajo vientre, ¿no? Eso tiene que ocurrir. Bueno, la cosa es que Capriles siente que va a ganar, siente que va a ganar, al punto que le dijo a Chaten, le dijo, el 10 de enero tú no vas a hacer programa porque tú vas a estar viendo como yo juro como presidente de Venezuela. Ojalá sea verdad todo eso, ¿no? Ojalá. Compromiso, el 10 de enero, anótalo, el 10 de enero, ese ya no hay programa. Y luego, Chaten, que usa el Twitter y que tiene un montón de seguidores en el Twitter, yo no uso ese invento de nuestro tiempo. No tengo la pericia, carezco de aptitudes y además no tengo nada que decir, absolutamente nada. No tengo nada que informar ni reportar, no tengo ninguna observación perspicaz que hacer sobre nada. Entonces, no tengo nada que decir. Ni quiero que me digan nada a mí tampoco, ¿no? Pero Chaten es un hombre moderno. Y entonces, él lleva la cuenta de cuántos me siguen, cuántos no me siguen y se lo dice a Capriles. ¿Qué días me pasaste con la cantidad de seguidores en el Twitter? ¿Hace dos días? ¿Lo sabía? ¿Ah, no lo sabía? Te voy a mandar uno. ¿Te acabo de...? Oye, a ver, tú tienes que conseguir mis seguidores. Sí, a no sabía. ¿Qué ha significado para ti las redes sociales en esta campaña? Oye, yo, muchas personas me preguntan si yo manejo mi Twitter. Lo manejo yo personalmente. Yo mismo soy el... Me encantaría tener tiempo para responder mucho, bueno, los miles de mensajes que recibo. Pero cada mensaje que está ahí es escrito por mí. Bueno, muy bien, lo cual no significa que cada mensaje que escribe Enrique merezca la pena de ser leído, ¿no? Pero que le pone ímpetu, le pone ímpetu. Y luego se para del público Erika de la Vega, que fue novia de Enrique, el año 99. Erika y Chaten tenían un programa a medianoche en Televen. Enrique era alcalde, fue invitado, la conoció, se enamoraron. Y entonces ella se para y es un momento... Ya no están juntos, ya no están juntos, pero se quieren mucho y entonces fue un momento muy emotivo. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si recibimos algunas preguntas del público? Sí, claro, cómo no. Para que el público que viene esta noche pueda hacer alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. ¿Quién quisiera? Aquí, aquí. ¿Tú? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Sí? 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 Yo conocí a Erika y a Luis el año, ya no me acuerdo qué año era, pero algún año a fines de los noventas, cuando fui a Caracas a presentar algo que estaba ausente, ¿no? Porque uno va a presentar algo, un libro, ¿no? Pero en realidad uno va a presentarse a sí mismo, ¿no? Uno va a presentar su ego. Esto es lo que uno presenta. Y yo recuerdo que Erika me deslumbró, porque yo en eso siempre he seguido el consejo de Martín Llorens en el libro, que uno tiene que desarrollar su potencial masculino y el femenino. Yo los he desarrollado ambos simultáneamente, a tope. Y entonces, según si estoy con Chaten, me salta la cosa femenina. Si estoy con Erika, me salta la masculina. Es una cosa errática. Entonces le dije a Erika, Erika, ¿me dejas tu celular? Te llamo. ¿Podemos ir a tomar? Recuerdo que usé esa expresión. ¿Podemos ir a tomar un helado? Que a mí siempre me ha parecido que es más comedido que decir a tomar un trago. No. Tomar un helado. Y él me dijo no. Pero muy educada, ¿eh? ¿Por qué? Le dije, yo soy Jaime Bailis. No. No, me dijo, es que tengo novio. ¿Quién? Le pregunté yo. Y esa fue la primera vez en mi vida que escuché el nombre de Enrique. No sabía que llevaba H, ¿no? Porque el H es muda. Pero Erika me dijo, Enrique Capriles Radonsky. Esa fue la primera vez que yo escuché el nombre. O sea, que yo tengo una relación como de rencor con este hombre, ¿no? Porque me robó el helado con Erika. Le dije, ¿y quién es Enrique Capriles? Me dijo su nombre muy importante. Muy importante. Va a ser alcalde, diputado, va a ser presidente. Y yo dije, usted está loca, que se mete con un político. Bueno, pero lo bueno es que se quieren. Y entonces anoche en el programa se notó. Se ve, mira. Se ve. Se siente. Erika. Presidente. Oye, con estos zapatos no puedo. Pero se escucha esto, funciona. Sí, se escucha. O sea, no te importa que yo me pase por allá. Ah, no, va. Va, perfectamente. Un aplauso para Erika. Yo no sé quién terminó con quién, pero entonces ya no están juntos. Y Enrique no tiene novia, no está casado, no tiene hijos todavía. Pero a mí me gusta cuando se reencuentran una mujer y un hombre que han sido pareja y está todo bien. Y ella ahora creo que tiene una vida sentimental independiente de Enrique. Y, pero está todo bien, se quieren. Y se notó anoche eso, sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando me entrevistaron en Icantara? Eso es lo que quería. Pero claro. Estaba sentada ahí. Buenas noches, ¿cómo estás? Allí nos enamoramos nosotros. Ahí fue. Sí, tan bonito. Ahí hubo el flechazo. Sí, no. Eso. Están locos. Y salí yo arrepentidísima a haberlo entrevistado. Yo creo que él todavía está un poco enamorado de ella, ¿no? Y claro, ¿cómo preguntarle por qué terminaron? Seguramente porque él estaba ya obsesionado o empecinado con esta cosa de ser presidente. Que es un oficio a tiempo completo, ¿no? Porque además él tiene que ser un seductoro, un depredador, ¿no es verdad? Cada venezolano, independientemente de su dotación genital que se mueva, Enrique tiene que embrujarlo. Entonces tener novia viene a ser un problema. Por eso es que va a ganar. Porque este hombre está obsesionado con ser presidente y lo va a lograr. Y Chávez, bueno, Chávez ya tuvo su tiempo, Chávez. Ya tuvo su tiempo. La cosa es que esta chica le conoce los secretos, ¿no? A Enrique Capriles porque han dormido juntos. Y entonces le dijo, Enrique, ¿es verdad que ahora en la campaña tú estabas caminando y se te salió el zapato o algo así? Es verdad, me contaron una anécdota hace poquito que se te rompieron los zapatos en esta caminata y empezaron todo el mundo a casa. Mi amor, Juancito, sácame los zapatos que está debajo. Vamos a darle los zapatos. Eso fue en San Félix, en Bolívar. Estábamos en una caminata. Bueno, en el tumulto, pum, reventó uno los zapatos míos. Además era uno de esos zapatos como que uno no tiene interés. Lo que pisa y se prende las luces. Casi de eso, pero... Casi de eso. Y bueno, reventó. Y en efecto yo digo, mira, esto es un problema porque como camina uno allí con 40 grados, 42 grados. ¿Te prestaron unos zapatos? Y yo digo, bueno, oye, necesito unos zapatos. Y llegaron zapatos. Todos los que tú te puedes imaginar. Esto pasa. Esto pasa cuando uno siente el cariño de la gente. A mí me ha ocurrido a veces saliendo de mega que... Porque aquí viene mucha gente y este estudio ahora está abarrotado de gente. Yo no distingo. No veo dónde termina. Es un mar humano y afuera hay gente enojada que no ha podido entrar. Entonces a veces saliendo me sacan un zapato, pero siempre tienen a mano un zapato de María Elvira que me lo pongo y salgo. Va a estar en un momento Martín Llorenz. Martín es una estrella de la televisión, de Utilísima, de Despierta América. Está presentando este libro, Vive la vida de tus sueños. De momento mi sueño, mi único sueño, es que gane Capriles el domingo. Y entonces termina la entrevista de anoche, de huesta madrugada en Televenc. Y Enrique le dice a Chatén y a Erika, le dice, que él tiene unos zapatos que se pone solamente el día que va a votar. Resulta además que generalmente en su vida, el día que va a votar, él era candidato a algo y ganaba siempre. O sea que son los zapatos de la suerte. Y dice, me los voy a poner este domingo. Pero tú tienes unos zapatos de la suerte, ¿verdad, Enrique? Sí, tengo uno. Sí, tengo uno. Están guardaditos, esperando el 7. ¿Por qué? No, de verdad, si lo tengo. Bueno, yo espero que gane Enrique. Si el lunes no estoy sentado acá, es que Chávez hizo fraude. ¿No? Si ustedes ven una repetición que estoy hablando con Vicky Carr, es que hemos perdido. ¿No? Pero si estoy aquí con estos mismos zapatos, estos son mis zapatos de la suerte, de la suerte, de la buena suerte y de la mala suerte. De cualquier suerte, porque no hay presupuesto para más. Pero sí, sí, sí.